La tripulación del Discovery ya se encuentra en la Estación Espacial Internacional. El acoplamiento de ambas naves se ha realizado con éxito y los siete astronautas del transbordador ya han podido traspasar todo el material y comenzar con sus trabajos. Está previsto que mañana realicen la primera de sus tres caminatas espaciales. Gracias por ver el video.